Hola, chavales. Vamos a llamar a Batman porque de vez en cuando hay que intervenir. Sí. Hola, Batman. Soy Pablo, del YouTube. ¿Todo bien? ¿Quién? Que soy Pablo, del YouTube. Que no te enteras, Batman. A ver, te llamo para esto de la película que hicisteis hace un tiempo, ¿no? Con el Christopher. La película El Batman se levanta. ¿Te acuerdas, no? Sí, fue una película muy chula. A ver, Batman, deja de hacer el tonto con la voz de Cenicero y habla normal. Bueno, a ver, ¿qué pasa en la película de El Batman se levanta? Estás tú ahí en una escena, en no sé qué discoteca, ah, un baile, con una chica muy guapa, la Selina, y estás tú ahí en plan chulo, haciéndote el Bruce Wayne, y de repente, ¿de repente qué dices? Estás hablando de Ibiza, y te pones ahí, it's pronounced Ibiza. Batman, tío, Batman, ¿qué pasa? Que esto está muy mal, que no se dice Ibiza. Me parece muy guay que digas la za, ¿eh? Pero no se dice I-bi-za, se dice I-bi-za. ¿Te enteras, Batman? Ah, perdona, el Christopher no me lo dijo. Ya, claro, ¿tenéis un presupuesto de, a ver qué dice el Wikipedia, un huevo de euros, y no llamáis al Pablo del YouTube? Ay, Batman, tío, muy, muy mal. A ver, ni a Ibiza, ni blubibla, ni leches. I-bi-za. Ah, cuidado, Batman, si eres de la isla, ¿eh? Entonces se dice Ibiza. Ah, hombre, yo soy del pueblo mayor que el costado, ¿vale? O sea, que nada, Batman, en la próxima escena que vayas ahí contando islas baleares, a ver si me llamáis primero, y todo se pondrá en orden. ¿Qué te parece? No hablo español. Cállate, Batman, que sé muy bien que hablas español, que he visto un montón de películas aquí en Barcelona, viéndote tía haciendo español. Así que, a callarse, venga. Bueno, ya que estamos, ¿cuál será la próxima película? Porque ya no sé dónde, dónde estáis. Hay camiones volando por todos lados, un reboot por aquí, otro por allá. ¿Qué será? ¿Algo con el Robin? ¿O qué va a pasar? No os iréis a Ibiza. Ha, ha, ha.